qué tal amigos de electrotec en esta oportunidad les traemos un nuevo video tutorial en el cual estamos usando un sensor bastante conocido y bastante práctico que es el sensor de pulso cardíaco este sensor puede ser usado por deportistas por estudiantes o también puede usar puede ser utilizado en la industria médica ya que su versatilidad nos nos permite medir el pulso cardíaco de cualquier persona en cuestión de segundos entonces vamos a ver el funcionamiento de este sensor hemos colocado dos leds para poder visualizar el pulso que nos está enviando este sensor se puede colocar en cualquiera de los dedos o en la parte inferior del oído en este caso lo voy a probar con uno de mis dedos voy a poner uno de los dedos en el sensor y vamos a visualizar en los leds las pulsaciones que estoy teniendo en este momento esto también lo podemos visualizar gráficamente a través de processing ya le estaremos dejando en la descripción el video tutorial completo para que ustedes lo realicen con este sensor bueno eso es todo en esta oportunidad esperen el video tutorial completo y espero que lo practiquen muchas gracias saludos